El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Lunes 11 de Diciembre, Salmo 84. Nuestro Dios viene a salvarnos. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Estalla cerca nuestra salvación y la gloria del Señor habitará en la tierra. Nuestro Dios viene a salvarnos. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, la fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. Nuestro Dios viene a salvarnos. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto, la justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Nuestro Dios viene a salvarnos. 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 Nuestro Dios viene a salvarnos.